Con total transparencia se llevaron a cabo las elecciones al interior de la Universidad Popular del Cesar, así lo aseguró el rector Luis Alberto Cuello. Mediante acta final número 002 de 16 de junio de 2021, de escrutinio de los comicios electorales realizados el pasado 15 de junio de 2021 al interior de la Universidad Popular del Cesar, el Tribunal de Garantías Electorales de la institución presenta a toda la comunidad upecista y comunidad en general los ganadores oficiales de las elecciones internas, estamentos estudiantes y egresados. Hoy podemos reafirmar que las elecciones donde se eligió candidatos al Consejo Superior Universitario por parte de los alumnos y de los egresados fue un éxito total. En estas elecciones ganó la democracia, ganaron los candidatos que mejores propuestas hicieron a sus adeptos, ganaron los candidatos que se organizaron. Consejo Superior Universitario Juan Camilo López Nacimiento, 1.390 votos. Consejo Académico Imer Alexander Torres Martínez, 804 votos. Consejo Facultad Bellas Artes Axel Ricardo Vergel Vaquero, 89 votos. Consejo Facultad de Educación Adriana Lucía Bermúdez Frías, 112 votos. Consejo Facultad Salud Juan Felipe Ruiz Durán, 208 votos. Consejo Facultad Ingenierías y Tecnologías Daniela Trujillo Velázquez, 463 votos. Consejo Facultad Fase, Nacid Alberto Vendec Vergel, 237 votos. Consejo Superior Estudiantil, Edi José Castillo Tobías, 1.456 votos. Consejo de Programa Seccional Agua Chica, Fabián Andrés Guzmán Otalora, 640 votos. Comité de Bienestar Institucional, Julián Andrea Guerrero Jiménez, 1.552 votos. Comité de Bienestar Universitario, Seccional Agua Chica, Sergio Leonardo Pérez Sánchez, 539 votos. Egresados. Consejo Superior Universitario José Carlos Pérez Yanzi, 2.169 votos. Consejo Académico José Alfredo Barrio Simbrech, 2.077 votos. Consejo Facultad de Bellas Artes Gustavo Adolfo Melgarejo Centena, 58 votos. Consejo Facultad de Educación, Rubén Darío Silvera Redondo, 203 votos. Consejo Facultad de Derecho, Leonardo Fabián Baute Domínguez, 502 votos. Consejo Facultad de Ingenierías, José Alberto Solano Bolaño, 208 votos. Consejo Facultad de Salud, Leovadis Augusto Rojas Quintero, 271 votos. Consejo Facultad Fase, John Alexander Ustaris Ramos, 464 votos. Consejo Programa Seccional Aguachica, Mariela Herrera Peña, 322 votos. Por los alumnos fue electo Juan López Nacimiento. Juan López Nacimiento es un estudiante de Derecho. No es un aparecido, como lo quieren hacer ver. Fue el mejor alumno en las pruebas Saber Pro en la costa y fue el tercero a nivel nacional. Juan López Nacimiento se va a graduar en la Universidad Popular del Cesar con honores. Creo que tiene los méritos suficientes para haber recibido la votación que recibió. Por parte de los egresados, estos eligieron a José Carlos, una persona que hasta donde yo sé no tiene un pasado oscuro, que es un joven acucioso, que siempre ha estado en la universidad, que ha participado en estos eventos, que supo canalizar de los compañeros, de sus excompañeros, de sus egresados, el voto de opinión y por eso hoy es un miembro más del Consejo Superior. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS AIC.